Hola, mis estudiantes. Hoy voy a hablar de vocabulario y expresiones relacionadas con el hotel. Hoy os voy a hablar de vocabulario y expresiones relacionadas con el hotel. En estos días de confinamiento en que estamos todos encerrados en casa, podemos ir preparándonos para cuando todo esto se normalice y podamos empezar otra vez a viajar. Así pues, let's begin the class. En primer lugar, algunas expresiones y frases para hacer la reserva. Some sentences to make a reservation. Do you have any rooms available for tonight? ¿Tienes habitaciones disponibles para esta noche? Do you have availability for the 6th of February? ¿Tienes disponibilidad para el 6 de febrero? Do you have a reservation? ¿Tiene usted una reserva? Could I take your booking number, please? ¿Me puede dar su número de reserva, por favor? Oh, I'm afraid we are fully booked. Oh, me temo que estamos al completo. How many nights would you like to book for? ¿Para cuántas noches es la reserva? Could I book a single room, please? ¿Puedo hacer una reserva de una habitación individual, por favor? Could I book a double room, please? ¿Puedo reservar una habitación doble? What's the room rate per night? ¿Cuál es la tarifa por una noche? May I take your name, please? ¿Me puede facilitar su nombre, por favor? ¿Es necesario pagar un depósito para garantizar su reserva? Y ahora, algunas preguntas frecuentes. Now, some frequent questions. Is tax included in the rate? ¿La tarifa incluye impuestos? Is breakfast included in the rate? ¿El desayuno está incluido en el precio? Is it a cooked breakfast? ¿Es un desayuno tipo inglés? What time is check-in? ¿A partir de qué hora se puede entrar? What time is check-out? ¿A qué hora se puede hacer el registro de salida? Do you offer some room service? ¿Ofrecen servicio de habitaciones? Is there a car park? ¿Hay aparcamiento? Is there a leave in the hotel? ¿Hay ascensor en el hotel? Do you offer a laundry service? ¿Tienen servicio de lavandería? Do you have Wi-Fi in the hotel? ¿Hay Wi-Fi en el hotel? Pero en ocasiones al viajar, también se deben hacer peticiones especiales. So, some special requests. Are dogs allowed? ¿Aceptan perros? Do you have a hot tub? ¿Tienen jacuzzi? ¿Is there an iron in the room? ¿Tienen plancha en la habitación? Could I have an invoice, please? ¿Me pueden dar una factura, por favor? Could I have a cot in my room, please? ¿Podrían poner una cuna en mi habitación, por favor? Y para acabar, aquí tenéis un poco de vocabulario para hoteles que yo creo que es muy importante que recordéis. Some essential vocabulary for you to remember. ¿Sí? Availability. Disponibilidad. RATE, TARIFA, ROOM SERVICE, SERVICIO DE HABITACIONES, SINGLE ROOM, HABITACIÓN INDIVIDUAL, AND DOUBLE ROOM, HABITACIÓN DOBLE. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais un like y lo compartís. Y ya sabéis que me podéis encontrar en Facebook, en Clases de Inglés a BIC, en YouTube. Y aquí arriba, en la bio, os dejo el link para que podáis ir directos. Y como siempre, nos vemos aquí en el próximo vídeo. I'll see you in the next vídeo. Bye bye. See ya.